Vive con esperanza. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte en este nuestro día número 150 Conociendo y Viviendo la Palabra de Dios. En esta ocasión quiero animarte a que podamos leer ahí en Malaquías el capítulo número 4 y que empecemos a reflexionar un poco sobre la importancia de las prioridades. Y en particular, pues bueno, necesitamos ir viendo que el Señor debe ocupar siempre el primer lugar en nuestras vidas. Cuando nosotros no ponemos a Dios en el primer lugar en todos los aspectos y en todas las esferas de nuestra vida, entonces todo empieza a estar en desorden, empezamos a tomar malas decisiones, pero por el contrario, cuando Él ocupa ese lugar que debe de tener, ese trono de nuestro corazón, entonces todo lo demás se empieza a acomodar y todo empieza a funcionar mejor en nuestras vidas. Yo recuerdo en alguna ocasión platicaba con un hermano, él había estado trabajando en alguna empresa que se dedicaba a la paquetería y bueno, él me explicaba en una ocasión cómo se deben acomodar pues las cajas para que quepan en un cuarto o en un camión o en una cajuela y me llamó mucho la atención lo que me dijo. Lo primero que tienes que poner siempre es lo más grande, lo más voluminoso, porque si no pones lo más voluminoso, entonces empiezas a poner lo más pequeño y cuando ya quieres poner lo voluminoso ya no cabe. Y esto me da una gran enseñanza en cuanto a las prioridades. La verdad es que muchas veces no nos damos cuenta cuáles son esas cajas grandes en la vida y esas cajas grandes, esos aspectos importantes de nuestra vida, pues son aquellos que nos van a traer mayor bendición, son aquellos aspectos que verdaderamente pues son vitales, son indispensables para cada uno de nosotros y es por eso que Dios debería de ser esa caja más grande en nuestros corazones. Y entonces si nosotros lo ponemos en primer lugar todo lo demás, entonces empieza a acomodarse y dejar lo superfluo, dejar lo que no tiene tanta importancia hasta lo último y se va a poder acomodar en esos lugares, en esos espacios que quedan. Pero cuando nosotros empezamos a poner en primer lugar esas situaciones que no son importantes, distractores de nuestra vida, pues perdemos el tiempo en cosas que de verdad no nos van a traer nada, pues vamos a terminar dejando a Dios en último lugar en nuestros corazones y por consiguiente pues va a haber un desorden en nuestras vidas. Es importante que cuando nosotros pues estamos creciendo en el Señor tenemos que aprender a observar que pues que tanto nosotros amamos, que tanto obedecemos a Dios, porque eso nos va a llenar de esperanza. Poner en primer lugar a Dios quiere decir que lo obedecemos, quiere decir que lo amamos, quiere decir que pues Él es lo más importante y entonces sus palabras pues van a ser algo que nosotros consideremos como vitales y por eso cuando Él nos diga algo nos va a esperanzar, le vamos a creer y vamos a vivir de acuerdo a lo que Él nos diga. Porque sabemos que Él tiene el control absoluto de todo, aun cuando a veces la vida se pone un poquito difícil, cuando empezamos a experimentar dificultades, sabemos que pues Él es justo y Él va a obrar en su tiempo. A veces no nos gusta esperar mucho, pero sabemos que el tiempo de Dios es perfecto y es importante que entendamos que la vida eterna, aun cuando es algo a futuro, cuando nosotros muramos, bueno sabemos que tenemos una esperanza eterna, sin embargo desde este momento y desde el momento en que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, desde ese momento tú ya estás disfrutando de las bendiciones de tener a Cristo en tu vida. Recuerda que esta semana estamos contestando a la pregunta ¿Cómo puedo adorar a Dios con sinceridad? Y para responder a esta pregunta quiero animarte a que busquemos ahí en Malaquías capítulo 4 versículo 2 que dice lo siguiente, sin embargo para ustedes que temen mi nombre se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas, saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Qué bendición el temer a Dios, qué bendición precisamente que Él sea el primer lugar en nuestros corazones. Temer a Dios es tenerle respeto, temerle a Dios es saber que lo que Él nos está diciendo es verdadero, es por nuestro bien y eso es vivir en la seguridad de que lo que Él nos diga, lo que Él nos mande finalmente va a traer bendición. ¿Qué es lo que ocasiona cuando nosotros tememos a Dios? ¿Cuál es el resultado de temer a Dios? Bueno pues como vimos en este versículo, se levanta el sol de justicia, se también viene esta justicia con sanidad en sus alas, dice ahí que estaremos libres saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Qué hermosa imagen ver a un becerro saltando de alegría. Bueno eso es lo que Dios quiere para ti y para mí y es por eso que nosotros debemos tener nuestra esperanza en Dios y ponerlo en primer lugar para que entonces Él verdaderamente traiga a nuestro corazón ese gozo, esa paz y esa esperanza que Él quiere darnos y sólo Él hace que nuestra vida se llene de luz. Él es el que nos permite disfrutar de todo lo que tenemos, gozar de la vida y gozar de su salvación a partir de este momento. Qué hermoso es creer en Dios. Él a través de su palabra nos instruye, nos dirige, es decir creer en Dios no es nada más saber que Él existe sino permitir a Él que tome el control de nuestra vida, que estemos expectantes para ver qué nos dice en su palabra y dejarnos guiar por todo lo que Él nos mande. Cuando Cristo reina en nuestras vidas entonces viene bendición y aún en los problemas que tengas, a lo mejor personales, nosotros no podemos cambiar a las personas, nosotros no podemos cambiar ni siquiera a nuestra propia persona. Necesitamos forzosamente de Cristo para poder tener esos cambios y esos cambios solamente llegan cuando Él es el primer lugar, cuando Él es el que gobierna, el que reina en nuestros corazones. Entonces viene también restauración, viene también bendición aún en nuestras relaciones personales. Logramos entonces a través de Él poder perdonar, poder reconciliarnos con los demás. Yo quiero animarte en este día de todo corazón que pongas tu vida en las manos del Señor para que desde este momento empieces a disfrutar de su presencia y de la esperanza que solamente Jesucristo te provee. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite nos vemos en la próxima.